Habla una mujer que conocía a Daniel Barrientos. Está con una pasajera. Ema, querido. Dale. Estamos en el recorrido del 620. Diego, estamos con Alondra. Sí, Alondra. Exacto. Pasajera del 620. Lo conocía Daniel y además vivís en el barrio donde lo asesinaron. Alondra. Primero te quiero decir, acá Diego Moranzoni. Hermoso nombre, Terés. Hermoso nombre. Me encanta. Gracias. Si tuviera una hija mujer, le pondría Alondra. Alondra Moranzoni, hermoso. Me encanta. Aparte no hay muchas. Muchas gracias. No hay muchas. No. No es de ser una de las pocas. No, no. Estamos con un tema complicado, pero ¿por qué Alondra? ¿A quién se le ocurrió? A mi mamá, por una novela que miraba ella en sus tiempos. Sí, sí. Bueno, mandale un beso a tu vieja. Vos viajabas en el 620. Bueno, gracias. Lo conocías a Barrientos, Musculito, como decían los compañeros, el capitán. Sí. ¿Qué, qué? ¿Cómo era este hombre? ¿Cómo era? Contame un poquito. Yo viajaba, yo viajé con él, viajé con él la semana antes que pasó todo. Mirá vos. Una mañana, eran las 6 de la mañana, yo salí para trabajar. Me acompañó mi marido a la parada, ahí que es en las esquinas de lo que es el Bernaza. Sí. Y le hago seña porque se estaba yendo y le hago seña así y me paró y me subí y la verdad que viajé toda esa semana con él. A veces, una vez no llegué con la sube, me dejó pasar. Ah, mirá. Un hombre muy amable, gentil. Bien. Era para con todos así porque ha pasado también una señora... ¿A qué hora viajabas vos al otro? ¿A qué hora viajabas en este tramo? Yo salía de mi casa a las 6 de la mañana y 6 y cuarto y 20 yo ya viajaba. Claro. O si no, a la vuelta de González Catán, yo salía a las 2 y media y 40 y a las 3 de la tarde él ya pasaba con el colectivo. O sea, en el momento del crimen, que recordemos que fue a las 5 de la mañana, vos no estabas en... No es que era el horario donde vos viajás. No. Vos viajabas un poquito más tarde. No. O sea... Sí, bueno, pero ese día, ese mismo día mi mamá... ¿Qué pasó ese día? Que ella trabaja en Palermo, fueron 5 minutos de diferencia que ella se quedó dormida, si no ella iba a estar en ese colectivo. Ah, se quedó dormida. Se iba a asumir a ese colectivo. O sea que tu vieja, si hubiera sonado el despertador, hubiera estado en el colectivo con barrientos. Ahora, fijate... Sí. Pará, pará que me... Fijate lo que estás contando. Un buen hombre, un tipo atento, un tipo que te dejaba pasar, un tipo que no le tenía miedo a entrar a un barrio peligroso. ¿Cómo es viajar en ese horario? Tu mamá que viaja a Palermo para ir a laburar. Vos, indudablemente... Claro. Esto podía pasar, que maten a alguien. Lamentablemente fue barrientos, puede ser un pasajero. Contame vos cómo lo vivís. Pero esto es algo más de lo común. Esto, la verdad que anteriormente también le han cortado los dedos a un colectivero que fue para el fondo. Sí, sí, sí. Le han robado a muchos colectiveros. Pero, ¿sabés lo que pasa? Que si esto no para desde arriba, no va a parar más. No va a parar. Hay mucha corrupción. Demasiado. ¿Sabés lo que me gusta? Y la verdad que es... ¿Sabés lo que me gusta? Alotra, ¿qué te dedicas vos? Yo estoy trabajando en González Catán, en una enfiambrería. Tengo 26 años y... Bien. Tengo dos hijos en mi casa que me esperan todos los días. Sos fiambrera. Hermoso laburo, porque me encanta el fiambre. Sí, soy fiambrera. Te voy a ir a visitar y cortame un par de salamines. Pero escúchame. Está bueno que Alondra se involucre y diga, si esto no para, si lo de arriba... Porque por lo general no nos metemos. Pero ¿sabés por qué nos estamos metiendo? Porque vos lo acabas de decir. Tengo dos pibes. Tengo dos criaturas. Yo quiero volver a mi casa todos los días. No quiero que me maten en el camino. Exactamente. Y yo tengo la sensación de lo que nos está pasando a todos. Es que le puede pasar a cualquiera. Claro. O sea, es... Claro, obvio. A cualquiera. Esto es un bingo. A lotería. Esto es un bingo. Sale Alondra, o sea, está tu nombre, está el mío, está el de Rosario, está el de Fede, está el de Pablo, está el de Jorge. Y hoy te tocó, entró un malandra, te pegó un tiro y listo. Y aparte, Diego Alondra, ¿cómo hemos naturalizado también los hechos de delincuencia, los robos? Porque te veo a vos con todas tus cosas agarradas, bien cruzada a la bandolera. Siempre con el celular lo tenemos escondido entre la ropa. ¿Qué recaudos tomás vos cuando salís de noche, cuando salís en horarios que son peligrosos, sobre todo en invierno? Bueno, yo esta semana salgo a la tarde, pero la otra semana yo ya acá, a lo que es Virrey del Pino, en Bernardo, yo llego a las 9, 10 de la noche y tengo que caminar 7 cuadras adentro y voy mirando todo. O corriendo, ¿no? Con el paso rápido. ¿Alondra? Sí, exactamente. Alondra, viendo y repasando un poco lo que se está haciendo con lo de los cacheos, la gendarmería, lo de diferentes fuerzas, ¿vos qué pensás acerca de eso? ¿Tendrían que estar en diferentes puntos del barrio, en diferentes paradas? ¿O tendría que ser mezclado, aleatorio, desde tu punto de vista, que estás a la tarde, a la noche, de madrugada? No, mirá, esto es así. Yo, gendarmería, acá, en el Bernaza, nunca vino, nunca vinieron. Nunca entró. Yo no vi ningún gendarme todavía, ¿entendés? Y el hecho se cometió a dos cuadras de mi casa, y yo no vi ningún gendarme todavía. Entonces, yo creo que tendrían que empezar desde donde pasó el hecho en adelante. Obviamente que todos queremos seguridad, pero el hecho pasó en Bernaza, kilómetro 41, 700. Pero va a haber algo, va a haber algo. Yo creo que va a haber un operativo de saturación. Hoy ya se instalaron estos operativos que estamos viviendo con Rezano. ¿Qué querías decir, Julio? No, le quería decir a Alondra un poquito lo que hizo Federico. Alondra, te habla el doctor Alarcón, te hago una pregunta. ¿A vos te molestaría que te cachéen, que te hagan bajar del colectivo todos los días por un tema de seguridad? Te estoy hablando que te cachéen, o sea, que bajen, que revisen tu bolsa y demás, la gendarmería. ¿Cómo no escuché bien? Si a vos te molestaría que la gendarmería... Te revise, te revise, te revise la cartera, te revise... Bueno, cachéen, es la palabra exacta. No, para nada, para nada. Bien, Alondra. Sería perfecto. Bueno, porque ¿sabés qué pasa? Es esto también. Claro. Hay que ser paciente. Estamos hinchados las guindas. La situación es muy delicada, pero lo dijo Alondra. Ahí estamos viendo los cachéos, mirá. Sería perfecto, dijo. Esto es en vivo. Bancame, Alondra, un segundito, bancame. Rezano, Rezano, cachéo en vivo. Dale, Mati, dale, Mati. Desde aquel lado puedes trabajar. Sí, Diego, mirá. Y aparte de lo que te contaba anteriormente, quiero recalcar algo. Personal policial le pide por favor y hasta incluso con mucho respeto se está manejando. Buenas tardes, buen hombre, disculpenme que lo moleste. ¿Qué le parece este control? Muy bien. ¿Le parece muy bien? Sí, pero tienen que entrar al 38 al fondo, que ahí están todos los ladrones. Muchas gracias. Bueno, lo que dice el hombre es verdad. Me lo dijo una vecina recién. Suelen controlar aquí en la zona, pero tendrán que controlar al interior de los barrios, como fue el lugar donde asesinaron a Barrientas. Pero pará, pará. Buenas noches. Buenas tardes, Pacón. ¿Qué te parece el control? ¿A dónde es el control, Mati? Me parece bien. Está bien. Si es continuo, está bien. Claro. Muchas gracias. Kilómetro 27 de la ruta 3. Lo que yo creo que esto puede ser, Pablo, ayúdame. Para que te guíes, Diego, vos sos de la zona igual. Sí, sí. ¿Dónde? Esta es la continuidad de Juan Manuel de Rosas y posteriormente de Alberti en la ciudad de Buenos Aires. Bien, bien. Para siempre. ¿Te sentís más seguro de esta manera? Y algo tiene que sí, más seguro sí. Tiene que hacer bien su trabajo. Algo lo tiene que hacer bien. Pero no una semana, dos, un mes. Pregúntale si tiene miedo este muchacho. Siempre. Si tiene miedo cuando sale a laburar. No solamente el chofer, sino todo el pasajero. ¿Trabajás con miedo? Y ahora sí. Tenés un poco de miedo, te da esa inseguridad. Porque estas cosas que pasan no es que... O sea, no pasó algo así. Mataron a un chofer. A tres. Es el tercero, ¿eh? Es el tercero. Digo, notaste un detalle. Todos son de los que bajan de coletivo, ¿no? Sí. Porque las mujeres las cachan arriba. Sí, bueno, te digo para el detalle. Y niños. Muchas gracias, ¿eh? Bien, Mati, le quiero preguntar a Pablo. Ahí está, Diego. Bien, Mati, buen laburo. El chofer le agradecemos al personal policial que está trabajando en el lugar. Mati, te hago una consulta. ¿Qué te pasó? Porque volviste de las vacaciones. La verdad, te convertiste en el súper cronista. ¿Qué? No sé qué le pasa. No, no. Es buenísimo. Me empezó a tomar las cosas de otra manera antes de las vacaciones. Lo hemos hablado y ahora disfruto cada minuto de aire que tengo. Bien, espectacular.